compro boludo chaval, una colegiala japonesa uuh y que se le hagan los calzoncitos a rayas uuh, y que sean de osito celeste y blanco o las rayitas celeste y blanco eso y para y que sea igualita a rias gremory, te imaginas? chao no, es el saco de cemento que? que? entonces a rem otra otra que asco si es mi waifu, pero me da miedo yoni capaz la profana con unos bailes ahí, no? no, no, no gente como yoni da asco yoni fech pero todavía le duele lo que mandaste maletita esta profanada no 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 pero como prestes igual uno de vida viejo te disparan el meñique te hace eso que hiciste we no tengo quien sale ahora tenes en antes tenía unos 98 ¿tienen algún riflecito? ahí hay ¿tienes? 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 viejo no existe el año nuevo año nuevo japonés viejo algo así ahí sí se la maman con esas aquí existe el año nuevo japonés es el mismo que año nuevo chino pendejo que me dan por un escudo de 50 mi amistad Johnny date la vuelta we yo se lo digo que si querés ganar la partida me lo deje gente we gente weyes Johnny el albañil ya lo tome si el spinner oficial hoy viene más gente ya menos ya tiene menos vida a tu lado esbécil está ahí adentro buena y para para la ventana atapa 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 atras otra los dos de un tiro los mate a los dos de un tiro que puta de un tiro de escopeta cayeron los dos que pedo no wey no sabía que eso era posible o sea se dispersan ese ese clip va para leonito se dispersan pues conchito madre cuando has visto una doble baja de un tiro en fork he visto con la desert no hables huevada mandame un clip mandame un clip y te las chistes bueno no haces con la desert pero he visto de escopeta a ver mandame un clip si no es fake si no es fake si no es fake bueno vamos al punto A la puta que buena ehm tiene embalas de escopeta o de esto eh 120 tomada de... 26 de escopeta y tomada de spinner 18 corre wey no quiero morir por la tormenta después de hacer lo que acabo de hacer oh no vamos a perder vida tranquilo tranquilo es la primera tormenta hemos orido cosas peores si pero quería tener 100 wey nooo yo ni me empujaste yo solo caí caí sobre vos y se me refalo ah fuiste vos pues no fui yo entonces pero te hemos visto pues ahí coche tu madre tienen vendas tienen vendas 5 estamos iguales mira estamos exactamente en fila mira va santiado voy yo y se va dupe gente atrás con cuidado que los disparen solo nos van a querer quitar vida no van a querer quitar vida no le quiero decir es a otro no no sé será que no disparé digo tumbé puta no hay uno del suelo es otro lo tumbé en el lago 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 entro hay dos tumbados ahí guardo los hermanos en el lago hay una escala ahí no hay una escala no ¿Dónde están? Hoy no los veo. En 15, o sea en el río. Este, este entró y se cayó. Tengo 5. Menos 70, nos queda uno. Noqueado a otro. Noqueado a otro, listo. Pisi pisi, como cayeron esas cabezas. Qué colecaro pues, tío. Cúrate, dufe, tenés para curar tu vida. Agarren vendas y a correr. Agarren vendas y a correr. Esta no va a poder ir a lutear a rares, tío. Alma de luteador. Alma de luteador. No vimos, chavales. Alma, no, no, no. ¿Qué hago? Va a quitar harto, quedan pocas personas. Quita de uno aún. Ostras. Tuvimos haber aprovechado el buque. Yo aproveché el buque, aquí había un chupito. Así que baja y sube, mi vida. Baja y sube, baja y sube. Y aparte somos más rápidos que la tormenta. Tuviste suerte, parca. Puta, la doble baja con un solo tiro, sigo flipando, chaval. Tenemos que ganar esta partida. Ah, con revolver fue la doble baja que vi. De un tiro lo cayeron los dos. Sí. No sé, si no hay pruebas, falso. Mientras que no presentes esos de mi, yo soy la primera persona en hacer esto. Hay un drop aquí, lo están por abrir. Déjenme que la de con la pinner. No te hicieron casi. Disparan ustedes también. Disparan ustedes también. Tienen demasiado materiales, pero leí un tiro. Nos queda uno. Mirá, nos queda uno. Detrás de la pared de ladrillo de la izquierda. Otra, si hubo un headshot. Se fue volando, tío. Ese sí que le valió verga a su compañero, viejo. Compañero, viejo. No te acerques, hay una trampa por ahí. No lo maten, no lo maten, no lo maten, no lo maten, no lo maten. Quiere bailar, quiere bailar. Este Johnny loco quiere bailar. Cuidado la trampa, que no te acerques. No te acerques, no te acerques. Ay, no te muevas, señor puta. Puede que te acerques. Ya, ya está, ahora sí. Mucho tiraco, oye, 10 metros. Con cuidado sea el tiro más largo de Fortnite. Me decís asesinar... Johnny, te cambio mini escudos por ese escudo. ¿Pueden ponerme una trampa? No, 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 no. Dufet, había mini escudos para que te tomemos primero, que... ¿Pueden estar ahí? Bueno, podemos aprovechar esto, que está el kill, ¿no? Sí, va, va. No había. ¿A dónde? ¿Cómo es? ¿Qué? Ah, eso fue lo que disparó el sniper hace un rato, el tiro que escuchamos. ¿Qué hay gente? No está ruando. Madre mía. Te dolió, ¿no? Te dolió de vida, tío. Te dolió. Y... Tengan, 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 tengan Ahí hay cuatro escudos, cuatro mini escudos Bueno, ya se los llevo para allá Entremos, entremos, entremos Me la comí esa azucasa Vengan, tienen tiempo Tomen, tomen, tomen Tengo que dejar algo, si no Con el pecho, Dufe, paralo a su casa Subamos a la montaña Si les da, tomen Tomen, 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 ahí hay dos Agarre cualquiera Y aquí voy a tirar otros dos La montaña está afuera, tío Gente, en 150 Nos vieron Te vieron, Johnny, Johnny, te están dando Te están apuntando Ahí está, si te vieron Estoy terminando De curarme, güey Madre Madre Ahí está, ahí está Viene, 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 viene De la casa, Dufe, guiola Me está curando Y de aquí ya está viniendo otro Ah, la puta Me cayó con un salto Dufe, Dufe, Dufe ¿Dónde está el pendejo? Aquí a mi lado Ah, te está construyendo hacia vos Buenísima Tengo una, una, una trampa para para volar De atrás Bruto escopetazo que me dio la cabeza en lo que maté a su compañero Seguiste viniendo mini Tengo uno Ah, ahí está la trampa, Lucio, te puede ver Para dejarla activar Si Agarra el sniper amarillo Ya tengo Agarra el sniper amarillo Ya tengo Agarra la trampa No, la agarraste vos Ya, ya Era para saber si tenías otra Aquí hay otra Tengo mil balas Sniper y bazooka Y tenes Uff, 27 bazookas ¿A dónde vamos? ¿Lo utilizamos una vez? ¿O avanzamos un poco? A ver qué hacemos Avancemos, no sabemos dónde el tengo Sé que está afuera, pero es para verlo Ahí, ahí ya, en E Creo que le están dando ¿Dónde? En E, justo en E La otra montaña ¿Arriba? ¿Arriba? Sí Con cuidado el círculo, oye Va a lanzar granadas a la izquierda A la izquierda A la izquierda ¿Ves? Es de la montaña esa Que está el nene ¿Subimos? Al izquierda No podemos que se maten Pero es que podemos esperar que se maten Y llegamos Y los matamos Si no van a curarse No queda uno Se lanzó No queda uno Se lanzó No queda otro A su caso en el pecho Jo En la teta se la puse Chaval Buen juego Buen juego Chavalina No queda uno Luego Al pecho También No queda uno Deco No queda uno